¿No es por gracia que escuchamos el Evangelio y aceptamos al Señor? Entonces, ¿por qué debemos dar ofrendas? Sí, es la gracia de Dios el poder escuchar y aceptar el Evangelio. Nosotros ayudamos y predicamos el Evangelio sin recibir nada a cambio. Dios nos da tanta gracia. Así que es correcto que le agradezcamos y que respondamos a su amor. Cuando tenemos un corazón lleno de acción de gracias y aprendemos a dar ofrendas, esto glorifica a Dios en gran manera y satisface su corazón. Dios es lleno de abundancia. Él no necesita nuestro dinero ni nuestras posesiones, pero le agrada a Dios que aprendamos a amar y a compartir. Esto nos ayuda a no ser tan egocéntricos. Y a la misma vez, recibir más bendición de Dios. Cuando ofrecemos lo que tenemos, Dios usa nuestras ofrendas para ayudar a otros. Más personas serán bendecidas y verán qué tan bueno es Dios. Entonces, lo amaremos más. Después de aceptar al Señor, nos convertimos en miembros de la familia de Dios. Todos somos parte de esta familia. Por amor, traemos lo que tenemos para compartirlo con la familia de Dios y enriquecemos a esta familia. Primeramente, debemos entregarnos a nosotros mismos al Señor, estar dispuestos a obedecerlo y a seguir su palabra. Lo amamos y por eso estamos dispuestos a dar ofrendas según nuestra habilidad. Esto proviene de nuestro corazón sincero a Dios. No debemos compararnos con otros, ni debemos de tener dificultades internas al dar la ofrenda. Podemos preparar nuestra ofrenda de antemano y ponerlo en la caja para ofrendas cuando estemos en el lugar de reuniones de la iglesia. En las reuniones, no distribuimos una bolsa para recibir ofrendas, porque no queremos que nadie se sienta forzado a dar. Todos deben de ofrecer con un corazón dispuesto. También, no necesitamos decirles a otros cuando hacemos una ofrenda. Nuestra ofrenda proviene de nuestro amor puro hacia Dios. Todo es para Él. Las ofrendas que recibe la iglesia son utilizadas para apoyar la obra del evangelio, para pagar los gastos del lugar de reuniones y para apoyar a los que tienen necesidad. Las ofrendas no pertenecen a los líderes de la iglesia. La iglesia nombra a un equipo de dos o más personas para que administren el ingreso y los gastos que vienen de las ofrendas. Así como la Biblia nos enseña a caminar en la luz, tenemos este sistema para que no seamos tentados por el dinero y para que nadie nos pueda acusar o calumniar. Cuando damos una ofrenda, el Señor abrirá la tesorería de los cielos y vaciará sobre nosotros su bendición hasta que sobreabunde así como lo ha prometido. Su bendición será más de lo que podamos pensar o pedir. Es nuestra bendición dar ofrendas a Dios. Cuando damos, acumulamos tesoros en el cielo. Dios nos ha dado muchas cosas, vida abundante, rica eternidad. Dios nos ha dado muchas cosas, mucha gracia y mucho amor. Estamos dispuestos a compartir, dar nuestras dos monedas. ¡A bendecirá más!